Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para expareja, segunda quincena de octubre, empezó tu mes Scorpio, feliz cumpleaños. Así que bueno, claramente voy a hacer esta lectura con mucha dedicación, vamos a ver qué dicen los arcanos en cuanto a la pregunta, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene en esta segunda quincena, bueno, lo que falta para que termine el mes claramente, así que bueno, te recomiendo que veas los vídeos de la quincena anterior, así tenés mucha más data, que chequees también tu Sol, Luna y Ascendente. Así que vamos a preguntar con Tarot egipcio, como hicimos en la quincena anterior, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Bien, ahí se ven bien. Vamos a mezclar las Rider White para desplegar la lectura y después sacamos un consejo del Tarot Ojo Zen. Como siempre digo, Scorpio, conectá con el mensaje que tiene el Tarot para tu vida, con lo que se adecua a vos, a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Scorpiano o Scorpiana. qué siente, qué piensa, qué piensa y qué hará al respecto. Guau, muy esperanzador todo lo que salió. Vamos a mezclar las Ojo Zen. Antes de comenzar Scorpio, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, Scorpio, están súper divertidos. Hoy voy a hacer un streaming, es probable que lo haga mucho más temprano que siempre, pero bueno, hoy alrededor de las 7 de la tarde va a empezar el streaming, así que no se los pierdan, para eso activa la campanita si YouTube te avisa ni bien estoy online. Compartí este video, amigos o amigas, para que también tengan su lectura y no te olvides de darme ese apoyo con tu like, ¿bien? Ojo Zen, los condicionamientos. Bueno, es una recana mayor, me deja mucha enseñanza, ¿sí? Vamos a comenzar con la interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale el jerarca como arcano mayor, ¿sí? Claramente estamos viendo una persona que tiene su corazón súper comprometido, ¿sí? Pero está mediando entre dos situaciones. Está tranquilo, está paciente. Quiere tomar las cosas realmente con mucha calma, ¿sí? Porque él quiere esperar o ella por una relación doradera. Claramente es una decisión del corazón la que tiene que tomar. Estamos viendo la Sota de Oros y la Justicia. ¿Cuántos arcanos mayores? Acá hay un mensaje súper puntual para vos. La Sota de Oros me habla sobre esas ganas que tiene de comunicarse y de decirte lo importante y lo preciado que sos para ella, para él, ¿sí? Mirá como esta persona con tanta impulsividad mira al oro, que es como su bien preciado, que esa sos vos. Tiene el corazón involucrado, es una persona que quiere decirte los sentimientos que tiene. Se le explota de la boca. Y habla sobre las ganas que tiene de comunicarse. Tiene nuevas ideas, nuevos proyectos. Y me sale la justicia como arcano mayor, así que yo te diría que esta persona, su análisis ya terminó, ya está, ya sabe lo que quiere, cuándo lo quiere y está escuchando la voz de su conciencia. Sabe que las acciones son traídas para enfrentarlas y resolverlas. Y eso que tuvieron que vivir fue claramente algo del karma para que ustedes puedan aprender cada uno. Habla de renovarse, de renacer, de aprender. De que la situación ya la evaluó y que escucha su voz interior. La escucha. Y te recuerda. Y quiere expresarte sus sentimientos. Y quiere tomar la decisión. Es como que está con todo ese tema a full, ¿sí? Pero bueno, estamos viendo a una persona que sigue estando involucrada, sentimentalmente involucrada, ¿ok? En cuanto a los pensamientos me sale la inspiración, el sol, los arcanos mayores, las cinco de espadas y el seis de oros. Cuando sale este arcanos mayor, ¿sí? Estamos hablando de que sus pensamientos tienen, aparte de tranquilidad, serenidad, transparencia, calidez. Quiere compartir generosamente en su mente. Quiere realmente tener con vos una amistad también, un compañerismo. Todo lo que uno sueña en una relación, esta persona realmente lo piensa como su ideal, su seguridad. Lo que va a pasar, porque él quiere materializar la relación, ella, él, ella, quiere materializar la relación. Quiere dar con generosidad lo que tiene. Su corazón. Entregarlo sin tener que estar pensando si es recíproco o no. Y su mente está muy vinculada. Su mente, al salirme el cinco de espadas, me habla sobre que se sienten derrotas sin estar con vos. Y que quiere, quiere, son, si te fijás, son estas cartas de pareja. Su mente, en su mente eso es su pareja ideal. Y bueno, tiene muchísimas ganas de claramente poder expresártelo de una vez por todas. De poder decirte que, más allá de que pasó el tiempo que haya pasado entre ustedes, sigue teniendo sentimientos. Sigue queriendo reconstruir esto. Quiere, realmente, ya sabe lo que pasó. Ya lo entendió, ya lo aprendió. Está en el proceso del karma, absorber. De decir, llegué a una conclusión. Voy a aprender de una vez por todas. Y esta es mi enseñanza de vida. A costa de la relación. A costa de la relación. Porque está triste, está triste. De la separación sigue el estando su tristeza. Claramente, lo veo en las cartas de Keara Futuro. Porque me sale la eremita, que es el ermitaño, los arcanos mayores, la sacerdotisa, la reina de bastos. Vemos acá una persona que, que siente eso, tristeza. Pero quiere pelear, quiere pelear por volver a conquistarte. En las acciones sobre Keara, quiere pelear por volver a conquistarte. Está claro. A ver, me sale el arcano mayor del ermitaño, ¿sí? Que es una persona que está aprendiendo en el camino a pasos agigantados. Y que no quiere volver a cometer las mismas equivocaciones. Está súper, pero súper... Entendió. Ya entendió. Está más que claro que entendió. Y ahora, para adelante. Claramente. Una persona muy intuitiva. Que ya no quiere estar más solo ni sola. Ya no quiere. Y siente. Siente que esto se va a dar, ¿eh? No es solo un anhelo. No es solo un pensamiento, un sueño. Que construye castillos en el aire, ¿no? Esta persona tiene fieces ciegas de que se va a dar. Que van a... Esa confianza. Que lo van a lograr, ¿sí? Que van a volver a estar juntos. Sabe que es recíproco. Lo sabe en su corazón. Y se va a dar. Se va a dar la situación. Porque, bueno... Sigue estando totalmente involucrado. Sigue... No cortó el cordón para nada. Y la vibración es mutua. Claramente es mutua. Vemos que, más allá de todo lo que haya pasado... Sigue estando esa emoción. Esa... Ese temblor en el piso cuando te recuerda. Recuerda cuando te piensa, si te cruza, si te ve, te revisa las redes sociales. O sea, sabe de vos. Claramente. Sabe todo de vos. Y bueno... Y bueno... Queda como que, bueno... Es una situación que... Tuvieron que pasar. Porque el universo así lo quiso... Para aprender... Para evolucionar... Para evolucionar... Y... Y es muy probable que esto se dé. Me habla mucho del fin. En el principio de otra etapa. Donde se van a dar buenos momentos. Donde fue un momento de reconstrucción. Ahora se puede generar algo mucho mejor. Más interesante. Donde se ve, como dije anteriormente... Amistad, compañerismo... Proyectos... Se materializa una relación. Acciones en lo que queda del mes... No veo realmente, ¿sí? Veo que esta persona está con... Con su lado analítico. Y... En lo que queda del mes... Está terminando de... De terminar ese plan... Que debe estar pensando... Para comenzar con la conclusión. Aquí está nuevamente... Y... Lo veo en la carta de los condicionamientos. Es... El arcano mayor del diablo. Y habla mucho... Sobre... También... La pasión. Sobre las pasiones. Sobre la pasión que ustedes tienen. Sobre el que va a asumir riesgos. ¿Sí? Lo que sí... Lo que sí... Como consejo... Si ustedes tenían una relación de codependencia... Esto es importante que realmente haya terminado... Y haya concluido... Porque los celos posesivos y excesivos... Solo van a ser que vuelvan a tener el mismo fin... Como el que tienen ahora... Que están separados. Así que... Así que a empezar de cero... Cero celos... Cero posesividad... Claramente... Pudiendo entender que somos todos individuos... Y cada uno tiene una vida... En la cual... La individualidad es re importante... Pero si eso se sortea... Claramente que hay amor... Claramente que hay amor... Escorpio... A no bajar los brazos... ¿Sí? Volví a mirarte el video del quincena anterior... Me chalo con este... A esperar que falta poquito... Para que termine el mes... Y ya saque... Primer quincena de noviembre... Ex pareja... ¿Sí? Realmente es muy alentadora... La lectura... Porque vemos una persona... Que está aprendiendo... Y está entendiendo... Que las cosas... Se van a poder dar... Van a tener otra oportunidad... Pero van a tener que cambiar... Empezar de cero... ¿Sí? Y dejar de lado... Todas las cosas que hicieron... Que esto fracase... En su momento... ¿Sí? Porque claramente... Lo que vivieron... Retrasó... El crecimiento evolutivo... De cada uno... Si aprendieron... Van a ir... Súper bien... Escorpio... No te olvides... De compartir... Algún amigo... Amiga escorpiana... O si tú sos luna... Y ascendente... Ese escorpio... También aplica... ¿Sí? Si no te suscribiste... Todavía en mi canal... Hacé lo que esperás... Así podés... Unirte a la familia Supernova... Hoy... Alrededor de las 19 horas... Buenos Aires... Voy a hacer un vivo... Un streaming... Tarot en vivo... No te lo pierdas... Activa la campanita... Para que YouTube... Te avise... Ni bien estoy online... No te olvides... De darme tu apoyo... Con ese like... ¿Sí? Y te invito... A que dejes en los comentarios... Si conectaste conmigo... Contame tu situación... Mientras que sea con respeto... Yo leo... Todos los comentarios que me dejan... Bueno... Si ya volví tu ex... También comentame... ¿Sí? Lo que quieras dejar... Abajo del video... Tenés... Ahí... Tu oportunidad... Así que Scorpio... Andá contándome... Cómo te estás yendo... En este... Último periodo del mes... Les mando un beso enorme... A todos... A todas... Que tengan un excelente día... Y nos vemos hoy... A las 19 horas... En el streaming... Tarot en vivo... Beso grande... ¡Gracias! Gracias.